Largaron el Handicap Full Sail Trata de hacer la delatera por el relojio de la pista Número 5 a Beautiful Slam Ganando terreno abierto lo viene haciendo el 6 Dreamcatcher que va a buscar la vanguardia muy cerca el 1 Sean Boom en la cuarta ubicación viene ganando terreno en busca de los puestos vanguardia El número 7 Inco luego se viene desempeñando por dentro el 4 Post Atomic por el relojio de la pista ganando terreno lo hace el número 9 Flag Nine Los competidores abandonaron el opuesto En la señal indicatoria de los 1.100 metros lo viene haciendo el 5 Store Marshall en la delatera En su busca viene avanzando abierto el 6 Dreamcatcher Tercero viene corriendo el 1 Sean Boom por el 8 de la pista abierto viene ganando terreno El competidor número 7 Inco más alta se viene desempeñando el 9 Flag Nine Por el 8 de la pista viene corriendo el 4 Post Atomic muy cerca de este lo hace el 3 Charlie Stone Los competidores van a enfrentarse a la señal indicatoria de los 600 metros Y ya prestan a hacer el ingreso al tiro derecho final Lo están haciendo en estos instantes con el 5 Store Marshall en la delantera En su busca por dentro el 1 Sean Boom viene ganando terreno el número 6 Dreamcatcher Desde el fondo el larga carga lo viene haciendo el competidor número 9 Flag Nine por dentro se viene infiltrando el 4 Post Atomic muy cerca lo viene haciendo por dentro el 2 Mestelder descuenta los competidores los últimos 200 metros de carrera La vanguardia lo viene haciendo el número 5 Store Marshall y viene ganando terreno rápidamente abierto el número 9 Flag Nine descuenta los competidores los últimos 50 metros de carrera Con lucha los tramos finales abierto el 9 Carga por dentro el 4 Poco metros para el disco abierto el 9 Por dentro el 4 y cruzaron el disco La victoria del handicap full 6 fue para Flag Nine Bueno Roberto felicitaciones Es una muy buena carrera Sí, muchas gracias Vino como siempre el caballo De que largó siempre vino muy cómodo Ya por los 8 vi que venía con mucho resto Con muy buena acción el caballo Bueno cuando entró el derecho cambió bien de mano Y ganó con muchas errores Muchas errores el caballo Robert un caballo que conocés Ya había ganado con vos La idea es mantener la manera de correr así Aprovechar su atropellada Sí, sí, el caballo correcía de atropellada Era la mejor manera de él Que siempre sacó una atropellada muy buena Sí ganó de la primera ganó conmigo Una carrera intermedia Y bueno después fue progresando el caballo Y es un caballito muy útil la verdad Robert y la alegría también de que se ganó el trevor La verdad que sí Muchísimas gracias por Un premio al trabajo y al esfuerzo La verdad que sí Vale, vale, vale el sacrificio Gracias y felicitaciones Muchas gracias Pudimos escuchar así las palabras de Roberto Alzamendi Condujo a la Victoria Flaklin en el Handicap Full 6 Diputados Asistentes aquí en San Isidro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!